Lucho Ayaukán, todos saben, va primero, en mi tierra San Luisina, esto es cierto, caballero. En el distrito de San Luis, todos juntos, están con Lucho Ayaukán, 100% sanluisino como tú. Lucho, hay de San Luis, de Cañetes, como Perú, vamos a ganar. Por la seguridad, la modernidad y el desarrollo de San Luis. Por la botica municipal San Luisina, por un municipio al servicio de todos. En estas elecciones, marca los dos corazones de Somos Perú. Lucho Ayaukán Arias, candidato a la alcaldía de San Luis, 2015-2018.